¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo video más de Rainbow Six En este caso sobre información de la nueva temporada 4 Y fíjate si es información que es el nombre de la propia temporada 4 Por primera vez, amigos y amigas, de manera oficial se ha confirmado por parte de Ubisoft De que la nueva temporada 4 se llamará Solar Raid Eh, nada, eso, se va a llamar Solar Raid Y también tengo que deciros, como lo han hecho, la han presentado en este caso con el nuevo mapa Que por cierto se viene para esta temporada 4 con esta temporada Solar Raid Que se viene, como digo, en esta temporada 4 Y también os tengo que decir, os tengo que anunciar de manera oficial Que me dejan hacerlo ya por fin en el día de hoy Y es que, amigos y amigas, a partir de hoy, o a día de hoy Estoy probando la nueva temporada 4, en este caso Solar Raid Gracias, por supuesto, a la gente de Ubisoft Esto, obviamente, sin vosotros no sería posible Así que os quiero dar las gracias, como ya sabéis El día 21 de noviembre será la revelación de esta temporada 4 Última temporada de este año 7 Y una vez más, aquí en mi canal estaremos reaccionando En este caso, a la revelación, a la presentación De esta temporada 4, de esta nueva temporada Que se viene a R6 Y por supuesto, tendréis todo el contenido principal Todo el nuevo contenido que se viene con esta temporada 4 Solar Raid a Rainbow Six Así que, amigos y amigas Bueno, tampoco tengo mucho más que añadir La verdad Iba a terminar de grabar un vídeo que justo he terminado de grabar Me he dado cuenta Me he dado cuenta de que, bueno, han publicado esto por la putísima cara No nos han dicho nada una vez más Pero bueno, esto al final ya sabemos cómo es Ubisoft Obviamente, hablando de Ubisoft Tengo que comentaros De que antes del día 21 de noviembre Tendremos más información Más vídeos importantes De manera oficial Todo dicho por Ubisoft Sobre, en este caso, el teaser De la gente Donde tendremos su nombre Si es defensor o atacante Y obviamente un trailer En este caso Donde veremos su habilidad Su armamento Y absolutamente sobre todo Bueno, absolutamente sobre todo de él No, absolutamente sobre todo de él Lo veremos en el día 21 Pero antes del día 21 Veremos ese trailer que siempre suelen publicar De la gente Así que, amigos y amigas Tampoco tengo mucho más que añadir Voy a terminar este vídeo de publicarlo Voy a publicar otro más que he grabado ahora mismo Y me voy a ir a grabar el nuevo mapa A partir de hoy Estoy jugando esta nueva temporada Solar Raid Bueno, agradecer una vez más a Ubisoft Por confiar en mí Una vez más Una temporada más Un año más En este caso para traer todo el contenido El día de lanzamiento De presentación De esta temporada Quiero dejar claro De que, por supuesto Como bien he dicho antes Estaremos reaccionando A esta revelación El día 21 de noviembre Aquí en mi canal de YouTube Así que todo el mundo Si te gusta El R6 Suscrito Activando la campanita Porque se vienen cosas Antes del día 21 Todos atentos Como he dicho El trailer de la gente Y más cosas Lo más seguro Es que se vengan Así que nada Un placer como siempre Gracias a todos Todo esto No sería posible Sin vosotros Voy a grabar A muerte Y voy a intentar Voy a intentar Traer el mejor contenido posible Sobre todo lo que viene Con esta temporada 4 Solar Raid Así que nada Un placer como siempre Espero que os haya gustado este vídeo Y nos vemos En la próxima Gracias a todos Nos vemos Adiós